¡Suscríbete al canal! Yo sé que, a ver, como ha habido problemas y tal, y no he sacado muchos vídeos últimamente que todo el mundo me lo dice, vamos a hacer una cosa. Yo para el especial de los 25.000 seguidores de YouTube, si es que llegamos y todas estas cosas, había dicho que iba a volver el detective Preguntillas y todo esto. Que lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer más adelante. Y hay una cosa que todo el mundo me ha pedido y que, bueno, que algunos me decían, no, no dijiste tantos suscriptores, dijiste antes no sé qué, no sé cuántos. Vamos a hacer un especial divertido para el de 25.000 suscriptores, que yo creo que os gustará a todos, que me lo habéis pedido mucho. Vamos a, vamos a raparnos la barba entera cuando lleguemos a los 25.000 suscriptores, macho. Vamos a raparnos la barba. Que yo sé que es una cosa que me habéis pedido muchísimo y yo creo que vale la pena y además es una especie de, bueno, una especie de como disculpa, ¿no? Por todos estos problemas que he tenido, por el trabajo, por no poder sacar vídeos tal y como querría y todo esto. Y de paso, pues, es algo que como me habéis pedido tantísimo, pues será divertido de ver. Eh, es algo que no quería hacer, ¿vale? No quería hacer, pero hablando con el Chino Farmer me dijo, oye, ¿qué te parece? Y bueno, y al final, pues lo vamos a hacer a los 25.000 suscriptores. En el momento que lleguemos a 25.000 suscriptores en el canal de YouTube, haremos un vídeo donde todo, toda la barba, no sé cómo la raparemos, y con una sierra mecánica, y con unas tijeras de podar, lo que sea, nos quitaremos toda la barba. Y esto será interesante y épico, y bueno, ya lo veremos, si es que llegamos, por supuesto, todo depende de vosotros. Bueno, más cosas, hemos llegado en este tiempo porque, claro, yo he ido jugando el juego. Una cosa es que no saque vídeos, otra cosa es que deje de jugar. Estamos a punto de nivel 9, como podéis comprobar, estamos a punto de nivel 9 ya en el juego en cola individual. Por cierto, para los que pregunten, vamos a abrir, vamos a abrir cofrecitos. Aparte, vamos a ver qué nos dan. Mira, hombre, una carta azul, que no sirve para nada, pero bueno, era demasiado bonito, bueno. Una cartita azul. Bueno, muchas cosas me habéis dicho todos estos días. Unos me habéis dicho que el juego va a regular en las clasificatorias, otros que hay mucho troll. Otros que el juego no acaba de tirar bien los FPS, hay bajones, subidas y tal. ¿Yo qué queréis que os diga? Personalmente considero que el juego ha mejorado. Curiosamente, personalmente considero que el juego ha mejorado. Se ve de vez en cuando algún trollaco. Eso siempre pasa, se ve de vez en cuando algún troll, pero yo creo que las clasificatorias han mejorado. Están un poquito más niveladas. El juego está bastante más estable que antes, cosa que es importante. Un montón de cositas y tal. Algunos me empiezan a preguntar cómo veo el futuro del juego. A ver, solo tenéis que ver el pasado y el presente y tenéis que comparar un poco, a ver cómo van las cosas. Yo personalmente este juego, a ver si lo comparamos con algunos aspectos del pasado, ha mejorado muchísimo, ¿vale? Pero bueno, ya veremos cómo es el futuro. Ya veremos porque aquí ya lo veis, están anunciando el mapa de 5 contra 5. Ya veremos qué sucede y si revientan todos los dispositivos o no. Eso ya lo veremos. ¿Qué más? Vamos a empezar una partida y tenemos concursito. Tenemos concursito como siempre en este vídeo también. Los que se haya quedado toda la explicación y no lo han dado a la partida directamente, pues verán que tenemos concursito también. Vamos a darle un poquito de caña al concurso por todos estos días que no he sacado vídeos y todo esto, que haya sido por problemas. Vamos a darle un poquito de caña. Vamos a dar 500 de Ice para 3 ganadores. 3 paquetes de 500 para 3 posibles ganadores. Ya lo sabéis, como siempre, un pequeño like. Estad suscritos al canal si no lo estáis, os suscribís. Y además, me tenéis que poner en los comentarios del vídeo, pues lógicamente, un pequeño comentario con vuestro nombre de Vainglory exactamente como se escribe. Si no, no os llegará a Ice. Y cualquier comentario que queráis, qué os parece el futuro del juego, qué os parecen los nuevos cascos, si son exactamente iguales, qué os parece el nuevo especial que va a haber a los 25.000 suscriptores. A ver qué os parece todo. Será divertido, ya te digo, porque yo ya me he acostumbrado a verme así. Será la bomba, raparme en un vídeo a cero. Será curioso, entonces, todo esto, a ver qué os parece. O no, 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 no te rapes, Black. Me encanta tu barba, no te rapes, por favor, que esto se va a la porra. También lo podéis decir, lógicamente. Hay gente que supongo que no querrá de alguna manera que me rape. Pero bueno, yo estoy mirando. Es que el chino Parme está aquí comiendo cereales. Está por aquí y está diciendo, no, por favor, no digas eso. Bueno, vamos allá. Vamos a ver qué sucede. Recordad que me habéis pedido, héroes. Pero llega un punto en que si quieres subir un poquito de nivel tienes que ir un poco con cabeza. Esto os lo he dicho siempre. También estos días muchos me están diciendo cuándo empiezo los vídeos explicativos de Vayne. Y yo creo que esta semana empezaremos ya a explicar las cosas, cómo las veo y un poquito a mi manera. Un poquito a mi manera. A lo mejor empiezo con lo básico, ¿vale? Con los objetos, cosas así. Pero luego intentaremos hacer vídeos curiosos, ¿vale? Vídeos que un poquito se vea mi manera de proceder, mi manera de pensar en el juego. Que yo creo que esto es importante. También hay un fallo. Vi que había un fallo. No sé si lo han arreglado, ¿no? Porque, claro, en parte cuando no sacas vídeos estás un poco desconectado de noticias. Vi que había un fallo con los rangos. Con los rangos de partidas clasificatorias. Que a lo mejor subían un poco más de la cuenta o no sé qué. Bueno, pues ya lo veremos. A lo mejor no soy rango 8, ahora a lo mejor soy rango 6 plata. Pero bueno, esto ya no es cosa de ellos. Ya lo solucionarán si lo tienen que solucionar. Pero bueno, yo os puedo decir que he ido subiendo estos días. Y yo no he notado nada raro. Pero bueno, todo puede pasar. Ya lo veremos a ver qué hacen. Si lo tienen que modificar y a ver hasta qué punto lo modifican. Bueno, vamos allá. Y vamos a ver qué sucede. En principio no importa ganar o perder. Esta es una de las cosas que os diré en los vídeos. No importa ganar o perder. Lo que importa es intentar ayudar todo lo posible, macho. Y intentar, lógicamente, hacer una buena partida y aprender. Esto es lo más importante. Oye, mira, que pierdes la partida. Pues mira, vete a llorar una esquina y no pasa nada. Ya se te pasará. Al cabo de 5 minutitos o así ya dice. Bueno, ya puedo respirar tranquilo. He perdido la partida, pero no pasa nada. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Siempre se banean los mismos últimamente. Siempre se banea a Baron y siempre se banea a Groom Joe. Siempre, siempre, siempre. Esto es algo que siempre pasa. Venga. Vamos a ver. Mira. Vamos a pillarnos. Vamos a pillarnos. Vamos a pillarnos a Skar. Vamos a pillarnos a Skar. Ya que el amiguito se ha pillado a... Ha salido de buenas a primera. Vamos a pillarnos a Skar y vamos a intentar quemarlo un poquito. Estas son las cositas que hay que tener presentes. Ahí no te puedes pillar de buenas a primeras. Un héroe de estas características que no se puede mover y tal. Si el otro se puede pillar exactamente su contra. Que en este caso es Skar. Entonces ya veremos, ya veremos qué pasa. A lo mejor, ¿no? A lo mejor se lo crea de cristal. Pero lo dudo. Dado que Koska de armas es un poquito chunga. O sea, todo esto... Es un poquito la experiencia lo que te lo da. Y un poquito ir viendo qué es lo mejor. En el momento que, bueno, hay partidas que se pierden al elegir personaje. Y esto es así. Entonces tienes que ir un poquito de cabeza. Con un poquito de cabeza a la hora de elegir. A la hora de elegir personajes. Pero bueno, todo esto ya lo veremos. No os voy a dar más tostón y vamos a centrarnos en la partida. Y a ver qué sucede. Me parece que nunca había puesto a Skar dorado por aquí. Así que bueno, también será una novedad. Al menos por aquí en el canal. Porque Skar dorado es una... Skar reluciente dorado. Es una edición especial que sacaron. Me pillé las skins. Y ya está. Bueno, a ver. Daños continuos o daños de estallido. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno. A ver. Vamos a pillarnos esto. Vamos a pillarnos esto. Va muy bien. A mí me gusta bastante esto de que en el juego puedas decidir un poquito la configuración. Al principio de partida que puedas un poquito comprar rápido. Esto la verdad es que fue una de las grandes actualizaciones. Y por supuesto esto. Por supuesto esto va muy bien. Pero a mí me gustaría que regresase la interrogación. La interrogación iba muy bien. Y la han quitado. Vamos a intentarlo ir quemando. Hay que ir quemando todo el rato. Todo el rato asado. Todo el rato tienes que irlo quemando. Porque si lo quemas... Es difícil que se recupere. Es difícil que se recupere. Así que... Hay que intentarlo todo lo posible. Lógicamente. Intentando esquivar... Los bichos. Si puedes. Venga, a ver. Vale. Venga. Ya un poquito me está viendo mi estilo de juego. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que ir cambiando dependiendo... De cómo vaya la cosa. Entonces, si ves que el estilo de juego que tienes... El enemigo más o menos va viendo cómo tirar... Pues lógicamente tienes que intentar anticiparte al enemigo. ¿Cómo anticiparte al enemigo en este caso? Bueno. Pues acercándote un poquito más. Te acercas un poquito más. Y le vas tirando las bolas que puedes. De todas maneras... Aquí es un poquito complicado que pueda huir. Al final lo ha esquivado. Muy bien. Muy bien por Shao. La verdad es que es un Shao que va con cabeza. Y esto también hay que tenerlo presente. O sea, no solo... No solo el pillarte el contra. Tienes que tener un poquito de cabeza también... A la hora de hacer las cosas. Pero bueno. Bien. Ya le he dado otra bolita. Mira. He podido correr aquí. Venga. Mira. Aquí tenemos. Vamos a tirarle la bolita. Nosotros la bolita, eh. Siempre la bolita. Gracias por esas curaciones. Las curaciones de Lira son fantásticas para personajes de toque. Como en este caso... Como en este caso el dragoncito. Venga. Shao va bien en el sentido que va esquivando, eh. Pero bueno. A ver. ¿Hasta qué punto puede esquivar las bolas? Las bolitas. Venga. Vamos a poner esto aquí para que no puedan avanzar. Bien. Hop. Una bolita más. Lógicamente tenéis que pensar que Scarf es un personaje lento, eh. Es un personaje lentito. Es un personaje que requiere su tiempo. Venga. Vamos a ver. Pero bueno. Estamos aguantando bastante bien. Teniendo en cuenta que... Ya me imaginaba que Shao se habría pillado el libro para irse curando. ¿Vale? Pero bueno. Bien. Tenemos maná. Tenemos vida. Tenemos de todo. Así que... Vamos allá. Vamos a intentar desestabilizar un poco la cosa. Vamos a quemarlo bien. Vámonos. Ya está. ¡Hala! Ya tenemos la primera muerte gracias a Glaive también. Yo me voy. Yo me voy de aquí. Y vamos a empezar a pillarnos cosas interesantes. A ver. Me marca esto. Vamos a pillarnoslo. Me marca esto. No me lo voy a pillar. No me voy a pillar esto ni de coña. Me voy a pillar daño. Aquí lo que necesito es daño contundente. Y en este caso creo que armadura. Si no me pillo armadura, Shao me matará. Y me voy a pillar armadura y reflejo. Creo que me voy a dejar uno de los objetos seguramente. Me voy a dejar uno de los objetos. Y es posible que me acabe dejando la espada de frío de ralentización. Es posible. Ya lo veremos. Ya lo veremos, pero es posible. Ya veremos. Ya veremos a ver cómo va la partida. Vale. Hemos pillado todo el oro, que es lo importante. Mira. Vamos a darle un poco de caña. Es importante. Es importante el daño, eh. Si no me hubiese pillado el daño. Aquí nos hubiéramos quedado sin nada. Y así tiramos atrás a Shao y no puedo hacer nada absolutamente. Es que sabía. Sabía que estaba Catherine ahí. Que eres una perry, eh. Es que macho. Eres más perry. Venga. Una bolita. Claro. Si Catherine está aquí, se queda desprotegida. La Koshka. Que esto también es importante de tenerlo en cuenta. O sea, todas estas cositas son un poco púas. Venga. Mira cómo se va. Está Catherine aquí, ¿no? Mírala. Si es que es muy pesada. Venga. Vale. Muy bien. Muchísimas gracias por esa curación. Tenemos un buen grupo, eh. Tenemos un buen grupo que vigila y todo esto. Muy buena. Muy buena esa curación ahí, grupal. Bueno. Toma. Una buena bolita ahí. Estas guapas. Vamos a tirarle un poquito a Catherine. ¿No? ¿No está? Mira. Mira. Ahora viene. Vale. No pasa nada. Hala. Un poquito aquí de quemada la peña. Un poquito más. Un poquito más. Bien. Recordad que me he pillado armadura, eh. Recordad que me he pillado armadura. Bien. Bien. Vale. A ver. Bien. Perfecto. Bueno. Bueno. Vamos a dejar los que vayan ellos. Nosotros nos vamos a quedar aquí. Vamos a intentar a ver si podemos bajar un poquito la torre, aunque sea. Que Scarf hace mucho daño a las torres rápidamente. Vamos a ver. Vamos a pegarle un poquito a Koska. Vale. Bien. Bien. Creo que me mata. Una pena. Bueno. Por esto hace falta el bloqueo. Por esto hace falta el bloqueo. A ver. ¿Qué nos pillamos? ¿Qué nos pillamos? Vamos a pillarnos. Vamos a pillarnos primero la espada. Para ir haciendo más daño con el tiempo. Y el bloqueo. No me volveré a pillar Koska. Espero. Que no me vuelva a pillar. Ya. Es que una Koska agresiva va muy bien. Va muy bien una Koska agresiva. Una Koska que vaya al ataque directo. La verdad es que vale la pena. Ahí he visto muchas Koskas que se quedan atrás fuera de combate y tal. Y esto es un error bastante gordo. Bueno. Menos mal que Shao es de arma. Vamos a bajarle un poquito. Venga. Bien. Vamos a seguir nosotros. Mira. Koska está por abajo. ¿Eh? A ver. Vamos a quemarlo un poquito. A este buen hombre. Ahora Koska estará aquí. Vamos a ver. No. Mira. A ver. Vale. Venga. Vamos a quemar. Aquí no. No hemos podido quemar del todo. Pero bueno. Bien. Hop. Toma. Que te veo Koska. Las intenciones de gatucha que tienes. Venga. Otra. Uy. Que te he dado. Que te he dado otra vez. Koska que te mato. Eh. Venga. Vamos a quemar un poquito esto. Que no avancen. Vamos a ver. Ah. Ya no. Ya no hay nadie. Ya se han ido. Venga. Nos queda un mana un poco. Nos queda un poco de mana. Venga. Vamos a base. Yo creo que debo ir contundente. Tengo algo de. Tengo algo de penetración. Vamos a ir algo más contundente. Con una bola grande. Yo creo que será lo mejor y lo más ingenioso. Porque así echaremos. Echaremos hacia atrás. A Sau. Rápidamente. Que es el peligroso. Igualmente. Es el peligroso de la partida. Y lógicamente. Claro. Si pillo cualquier otro. Un bolón de estos. Pues también le haremos mucho daño. Venga. Vamos a continuar. Vamos a ver. No hay nadie. Creo. Vamos a ver si. Hacemos que. Malditos perros. Toma. Hay que hacer todo el daño posible. Ya que estás metido en combate. Pues a lo burro. Lo que pasa es que no sé que ha pasado ahí. Porque. Scarf estaba en una posición. Y luego se ha transportado. Ha sido un poquito extraño. Pero bueno. Hombre. Cuidado. Tío. Cuidado. Bueno. Una cosa es entrar en combate. Ir a lo burro. Y otra cosa es. Destrozarse. Pero bueno. Bien. Bien. Vamos a pillarnos las botas. Necesito un poquito de movilidad con este bicho. Y nos vamos a pillar ya. La Broke en Mids. La Broke en Mids es importantísima. Con Scarf. Al menos. Tal y como lo juego. Y todo esto. Yo creo que es importantísima. Venga. A ver. Venga. Toma bolita ya. Vamos a ver. Vamos a seguir. Venga Perry. Que no podemos estar así sin nada. Que necesitamos alguna mina o algo. Vale. Bien. ¿Dónde vas tú tan rápido? Que te mato eh. Que macho. Venga. A ver. ¿Ves por qué necesitamos visión? Si yo estoy avisando. Estoy avisando porque están todo el rato ahí. Con lo fácil que sería poner ahí. Lo que sea. Venga. A ver. No. Es que no damos. Lógicamente porque no vemos nada. A ver. Vale. Hay que tener mucho cuidado aquí. Hop. Toma hombre. Un poquito aquí de pupa. Jeje. Que sepan lo que es acercarse con Raskar. Venga. Vamos a ver. Hop. Vale. No hay nadie creo. Vamos a ver. Vamos a repasar. Sí. Vamos a ver si hay mina. No. Bien. Que no tenemos visión. No tenemos visión. Estoy avisando todo el rato. Pero no. No me hacen caso. No me hacen caso los perris. Bien. Muy buena esa. Venga. Esto es muy raro. ¿Eh? Como reacciona Scarpa ahora. Venga. Hombre. Bien. Muy buena esa. Vale. Bien. Ir dando siempre. Con las bolas. Importantísimo ir dando siempre. Venga. Koska también. Va. Y ahora la torre. Ahora la torre, macho. No tengo mucho maná. Pero bueno. Me da igual. Venga. Vamos a mejorarnos el maná también. Si puede ser. No voy a atacar a Catherine. No vale la pena. Ahora sí un poco. Venga. Vamos a intentar avanzar la línea. Ya tenemos la torre. Importantísima la torre ahí. La primera torre es muy importante lanzarla. Desde el principio. Bien. No nos vamos a poner el ultimate todavía. Yo creo que el ultimate asusta bastante como para ponerlo. Vale. O sea. No hace el daño. No hace un daño contundente. Pero yo creo que está bien tal y como está. Vamos a pillarnos las botas de mago. Y ya tenemos el broken mid. Con lo cual ya aumentaremos el poder. Cada vez que le pegue un kate a alguien. Con una bolita. Y ahora nos faltaría la... Yo creo que la calavera. Yo creo que nos irá bien. Dado que los combates no son rápidos. Mira. Aquí tenemos a Koska. Koska. Bien. Muy bien. Koska se mueve muy bien. Es una perry bastante guay. Vamos a ver. Toma. Buena pillada ahí. Ahí sí que la he pillado bien. Vamos a ver. Mira. ¿Veis? Como se asustan. Si es que es normal. Vamos a pillarla otra vez. A ver. Bien. Muerta. ¿A quién se le ocurre lanzarse, tío? De esa manera. ¡Ay! ¡Ay! Maldita perry. Bueno, bien. Venga. Vamos a matar a este. Es que va muy bien Skat contra Shao. Nunca os pilláis a Shao de esta manera, ¿eh? Porque, a ver. A ver. De vez en cuando me habéis visto, pues, hacer el loco, ¿vale? Hacer el loco y pillarme a Shao en plan a lo burro. Pero no vale la pena. Vamos a reventar esto. Vale. Me voy. Vámonos de aquí. Vamos a darle un poquito a Cacering por si acaso. Y... No sé qué pillarme, la verdad. No sé qué pillarme. Podría pillarme un poquito de defensa, pero creo. Creo que me voy a pillar más ataque todavía. Necesito ataque y necesito recuperarme de vida. Aunque sí que me voy a pillar algo de defensa, va. Me voy a pillar algo... Ahora sí, ahora sí que el ultimate... Cuando ya estás a este nivel necesitas un poquito de caña. Con el ultimate. Porque es que si no, no haces el daño suficiente. Y la peña se empieza a dar cuenta... De que no haces daño. Venga, Cacering. Tú puedes. Tú puedes. Venga. Tú puedes, Cacering. Ay, que te matamos. Ay, Shao. Que ahora mete unas pelotacas del 15 aquí. Venga. Aquí está Cacering. No. Bien. Aquí hay alguien. Bueno. Bueno, un buen trabajito. Vamos a ver. Vamos para arriba a cazar todos estos bichos. Que nos hará falta todo este oro a saco. Que no avancen. Ni un centímetro. Que no quiero perder ninguno. Bien, a ver. Vamos otra vez aquí. Vale. Venga. No tengo mana, eh. Ahora hay que tenerlo presente esto. Hay que tenerlo presente para no ir a lo burro. Bien. Vamos a intentar ayudar aquí. No puede. No se puede. No tengo mana. Ay, que te mató, Cacering, maldita. Toma, hombre. Acércate un poquito más, hombre. Venga. Bien. Por eso es necesaria la calavera. Por eso estoy haciendo todo lo posible para pillar la calavera. Porque es que aparte de que te regenera vida. Te da mana. Importantísimo eso. El mana con Scarf es ultra importante. Vámonos a base. Vamos bien, creo. Vamos bien. Vámonos a base. Vamos a regenerarnos más rápido con la poción. Y vámonos al combate otra vez. Una vez tengo esto, que me puedo pillar. Pues ya. Acabar con la defensa. Yo creo que lo más importante es defenderse contra Koska. Más que contra Shao en este caso. Porque Shao está un poco inutilizado, la verdad. Así que... Lo que voy a hacer es pillarme defensa de cristal. Ve, muy buena esa. Muy buena esa... Esa bengalita. Vamos a darle un poquito a Shao. Un golpecito de nada. Bien. Ahora sí que vemos. Perfecto. A ver. Vamos a matar todo esto. Vamos a machacar a Catherine, si podemos. Bien. Vamos a por Shao ahora. Vamos a seguir. Perfecto. Nos estamos moviendo muy bien aquí. Vale. Tenemos mana de sobra. Venga. Lástima ahí. Bien. Bueno, al menos... Hemos destrozado aquí. No, hombre, no. No, hombre, no. A esta no. Hombre, a Shao. No, no pegues. No pegues a la Perry, hombre. Que la Perry... La Perry no... No hacemos nada, eh. Si pegamos a la Perry. Venga. A ver. Vamos allá. Creo que me voy a poner... Creo que es importante ralentizar a Shao. Creo que es importante. Vamos a intentar hacer esto. Porque ya que el grupo no lo acaba de hacer... Vamos a pillarnos nosotros el Aldas. Esto también lo tenéis que ver un poquito. No. Oye, que soy un personaje de ataque. No me pillo nada de defensa y tal. No lo hagáis. O sea, esto... El apoyo grupal es importantísimo. El apoyo grupal es importantísimo. Y yo creo que... Una de las cosas que hay que tener presente es que si uno no apoya... Si uno no apoya... Bueno, estamos haciendo una buena partida. No estoy criticando a nadie en este sentido. Si uno no apoya lo que tiene que apoyar... Pues tú le puedes ayudar un poquito, ¿no? En este caso, pues me pillo el Aldas. Y si tengo la posibilidad de meterme encima de Shao... De alguna manera... Pues... Hay que marcarle un poquito y hay que ralentizarlo. No me voy a llevar el oro yo. Al menos lo intento. Pero sí que un poquito de ayuda. Vamos a ver. Que no pasen. Ya que no tenemos mucha visión. Tenemos un poquito de visión, pero no demasiada. Al menos para atacar, ¿no? Defensivamente sí, pero no tenemos visión para atacar. Vale, bien. Le he dado un poquito. A ver. Vaya. Esto... Esto es horrible. Esto de las... De las esquinitas estas... Es un poco feo. En el juego... El personaje se va para unos lados que en principio no debería irse, pero bueno. Sí, ya sé que no debo acercarme, pero macho. Es que no. Bueno. A ver. Vamos a ver si aquí hay algo. Venga, que ya lo tienes ralentizado. Venga, hombre. Lo he ralentizado ahí, ¿eh? Lo he ralentizado. Una pena... Una pena que al final nos hayan pillado el Kraken, pero ha estado divertido. Es que si no, si nos pillan a Kraken directamente no mola. Así que bueno. Bueno, ahora ya tenemos la defensa. Ya tenemos la defensa... Aunque teniendo en cuenta que viene el Kraken... Bueno, hay dos muertos. Catherine no podrá hacer mucho. Catherine tiene la corona. Sí. Entonces sí que puede llegar a hacer. Contra una lira defensiva. Bueno, tiene algo de... Es que no se ha puesto... Esto con lira. Si tú llevas a lira y puedes hacer la teletransportación, te lanzas encima de Shao y lo paralizas con el Atlas. No entiendo muy bien por qué se está poniendo cristal, pero bueno. No vale la pena ponerse cristal porque ya que vas a la defensa total... Vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos y vamos a ponernos la defensa. No nos vamos a poner... No nos vamos a poner ataque. No nos vamos a desperdiciar una... 500 de oro. Que total... Ya hacemos bastante daño, ¿no? En realidad. Bien. Y ahora me puedo poner la defensa. Y con un poco de suerte, si puedo continuar por aquí siendo pupa... Pues seguramente me podré pillar. La infusión. Las dos cosas de golpe. Bien. Al menos lira ha pillado el oro adicional. Venga. No tiene... Vale. Ahora sí que ya tiene lo que tiene que tener. Que es el contra, tío. Mira. Venga, macho. Venga. Ese ultimate, tío, me ha matado ahí. Pero bueno. Bien. Vamos a intentar curarnos. Vale. Bien. Bien. Aquí un buen... Un buen rollo al final. Venga. Venga, venga, venga. Todo ahí a saco. Todo. Venga, hombre. A saco, tío. Qué basto. Bien. Esto, esto. Esto hay que destruir. Bien. Venga. Por la perry. Toma. Toma. No irás nunca, Raquel. Toma, bolaca. Bueno. Un buen trabajo. Un buen trabajito. Y aún no tengo... Mira, se me está acabando la batería, tío. Espero que dure. Espero que dure el tiempo suficiente. Vamos a ver. Maldita perra. Estas confianzas, ¿sabes? Estas confianzas. Aquí. Bueno. Venga, hombre. Vale, bien. Vamos a pillarnos la defensa. Y vamos a pillarnos ahora sí el ataque. Y vamos a enchufar el iPad. No vaya a ser que me salga un mensajito de estos en el momento oportuno. Esto no sería ideal. Venga. A ver. Hay que ir con mucho cuidado. No podemos ir a la ligera por el Kraken. No podemos ir a la ligera porque ya nos están viniendo. Es que hay que ir con mucho cuidado. No se puede pillar el Kraken así como así. Esto no es bueno, ¿eh? Lo que estamos haciendo. Venga. A ver. A ver. Hemos bloqueado a Catherine. Con lo cual podemos ir tirando tiros todavía. Bien. Vale. Hay que tener cuidadito aquí. De momento tengo mana de sobra. Venga. Está un poquito pillada Koska ya. Eso está bien. Vamos a avanzar un poquito. Bien. A ver. Vámonos. No ha sido una buena idea meter el ultimate de buenas a primeras. A ver. A ver. El Kraken. Pues venga. Vamos a por él. Vamos a ver qué pasa, tío. No tengo casi... No tengo casi mana. Pero bueno. Está divertido. Vamos a reservarnos el tiro final. Ahora. Venga. Malditos perros. Bueno. Bien. Un buen trabajito. A ver. A ver. Vámonos. 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 A ver. Venga. Que ya la tenemos a esta. Vamos a ralentizarla. Bien. Perfecto. Vale. Ya no tienen apoyo. No hacen el daño suficiente. Contra un Kraken de estas características y todo esto. Vale. Bien. Perfecto. Ha tardado tanto. Ha tardado tanto que se te han visto las intenciones, Glade. A ver. Bien. Bien. Vamos a ralentizar a este buen hombre. Vale. A ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! No me tires el ultimate ahí, por favor. ¡Oh! ¡Qué agonía de peña, tío! De vez en cuando, tío. Hay cada cagada que lo flipas. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se te ocurre poner el ultimate ahí, hombre? Que me paralizas. ¡Ay! Bueno. Yo creo que vamos bien. Más o menos. Alguna cagadita de vez en cuando, ¿eh? En vez de lanzar el ultimate ahí, pues... Hay que tener un poquito presente tus compañeros. Pero bueno, bien. No, quedaos aquí, quedaos aquí. Quedaos aquí. Que me ha dado a la centinela. Bueno. Bien. Bien. A ver. A ver qué sucede. Esto será la última batalla de grupo ya. Esto será la última batallita de grupo. Bien. Al menos... Al menos... Sao no se le ha ocurrido ponerse mucha defensa. O sea, bueno. Se ha puesto defensa... De arma. Pero no la suficiente. No tiene defensa. ¡Ah! Pues sí que tiene. Pues macho. Glaive lo ha reventado, tío. Venga. A ver. A ver si salgo ya. De una vez. Vamos a pillarnos el Crystal Infusion. Vale. Bien. ¡A por ellos! ¡Malditos perros! ¡Venga! ¡Ay! Estos ultimates, macho. Fuera de aquí, hombre. Estos ultimates aquí en medio molestan un montón. Venga. Vamos. Bueno. Todo lleno de minas. Bien. Vamos a ver. Vamos a quitarlas. Aquí hay alguien. Vamos a seguir quitando minas. Vale. Kraken. Vamos a llevárnoslo para el otro lado. A ver. Ten cuidado, hombre. Ay. Bueno. El ultimo está aquí en medio, eh. Para molestar bien. Vamos a reventar a Catherine ya de una vez. Vamos a pillar a este. Vale. Venga. A ver. Es que hay cosas que no se pueden decir en este juego. Por ejemplo. Por favor. No metas tus sucios ultimates ahí en medio. Venga, hombre. Toma. No pasa nada, hombre. No pasa nada. No pasa nada. No pueden. No pueden. No pueden contra un Scarf tan poderoso como yo. Vamos a recuperarnos la vida. Un poco. Venga. Vamos allá. Vamos a seguir empujando un poquito más. Espero que no estén pillando el Kraken. Espero que no estén pillando el Kraken. Vale. Bien. Vamos a ver. Tengo la infusión. No mucha. No mucha infusión. Vamos a pillarnos. Mira. Ya le he dado a uno. Vamos a ver aquí si hay alguien. No. Vamos a dar... Vamos a ir tirando bolitas. Venga. Esto ya es una técnica... Esto de ir así al ataque en plan botas. Es una técnica fea y horrible. Venga. Muy buena esa. Esa sí que ha sido mortal. Ahora sí. Ahora sí. ¡Oh! Venga, hombre. Destrozad a Catherine. Que es una perry. Bien. Hombre, no. Vamos a destrozarla. Venga. Ahora sí. Ahora sí. Macho. Que ya podemos volver atrás. Ya que se escapa, ¿no? Ya que se escapa. Muy buena esa Glaze. Poseguirá a Catherine hasta el infinito. Porque es que si no nos puede hacer la puga a Catherine. Pillando al Kraken. De esta manera no hay posibilidad de que pille el Kraken. Ninguna. Vamos a matar a este. Vamos a matarla al Centinela. Ya que no hay nadie que me pueda... Me pueda hacer nada. Porque Catherine tampoco es que... Bueno, me pueda hacer daño. Pero no... No un daño contundente. Venga. Vamos allá. ¡Oh! Muy buena, Catherine. Muy buena. A ver. Ahí, ahí. Que las botitas no te sirven, ¿eh? Ahí. Mira. Buen intento de silencio. Buen intento de silencio. Vamos a seguir aumentando el poder. De las bolitas. A ver. Mira. Si ya me esperaba que estuvieses aquí, ¿eh? Bien. Vamos a ver. Venga. Vamos a ralentizarle el ataque. Muy buena esa. Bien. Vamos a quedarnos aquí. El ultimate aquí en el medio, ¿eh? Para que veáis. Para que veáis el ultimate. El ultimate en medio no se puede colocar. Hombre. Que luego hay problemas. Bueno. Ya está. Ya estamos. Vamos a ver. No os podéis pillar a Sao de esta manera. O sea, realmente. Con... Con Scarf le tenía controlada la partida todo el rato. Y bueno. Koska a lo mejor no era la mejor opción para esta partida. En principio sí. Pero es que Koska se ve venir. Koska con un bloqueo la inutilizas. A ver. Hace mucho daño, ¿eh? Koska. Entonces que... Eh... Eh... Catherine y Koska, claro. Si se ponen de acuerdo. Si se ponen de acuerdo Catherine y Koska te puede hacer... Te puede hacer un... Un problema. Porque Catherine se te lanza con el stun. Te stunea y luego Koska se te lanza encima. Pero si te lanza... Si se te lanza Koska directamente encima con su aturdimiento. Lo bloqueas y se queda dos velas. Porque es que además se queda un rato tonta. Como se queda un rato tonta le tiras una bola y la revientas ahí. Pero bueno. Bueno, bien. Una buena partidita. Yo creo. Menos algunos ultimates que se han lanzado. Un modo extraño que te quedas ahí. Que no puedes hacer nada. La partida ha sido... Una partida guapa. Y bueno. Eh... Vamos a ver. Vamos a ver... El rango. Buena. Eh... Claro es que no podía subir a nivel 9. 1, 9, 9, 8. Me quedan dos puntitos. No vaya a ser que este suba muy rápido. Ja, ja, ja. Pero bueno. Bien. Ya veremos si subimos. Y tampoco... Tampoco pasa nada si se sube o no. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Eh... Recordad el concurso. Recordad que tenemos un concurso bastante guapo en este vídeo. 500 de Ice para 3 posibles ganadores. Ya sabéis como participar todos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Ya me diréis que tal en los comentarios. Como siempre. Y macho, por supuesto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y muy buenas partidas para todos. Hasta luego.